Y volver, volver, volver a Planeta Fácil otra vez Pues sí que viene musical, eh amigo Simón Ay, Eva, Eva, ya sabes que yo domino todas las artes La danza, la canción, el circo y el teatro Nunca he dudado de ti, lo tuyo es puro teatro Por si no lo sabes, en este programa informamos, entretenemos y hablamos de temas que nos importan Nos llamamos Planeta Fácil Televisión y te invitamos a que nos sigas con atención Somos un informativo fácil de entender para las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo Que hacen desde plena inclusión y servimedia Y gracias al apoyo de la Fundación ONCE No te confundas, este es el auténtico, el único programa de televisión fácil de entender Que presentan Eva Espósito Y Simón, Marco González Volvemos tras las vacaciones de verano, con las pilas puestas y con muchas ganas de conectar contigo Por supuesto compañero Entonces, solo me queda decir mi frase favorita ¡Adelante con las noticias! Septiembre siempre viene cargada de novedades ¿Ya has entrado de la última? ¿Ya podremos volar a Venus? ¿Podré jugar a videojuegos con la mente? Pues no, lo que te hablo es de una noticia de cine Ya lo sé, agentes de Hollywood vienen a ficharme, lo sabía Que no, la noticia es que se estrenó en agosto Campeones La famosa película que protagoniza personas con discapacidad intelectual Amiga, pero si esa película yo la vi hace 5 años, me parece que te has colado Que no, esta es la segunda parte La peli está dirigida también por Javier Ferser y es muy divertida ¡Buah! Pues debe de ser la caña No me la pierdo por nada del mundo Seguro que para la tercera parte Ese tal Ferser se fija en mí y me ficha Simón, Simón, está claro que nunca vas a cambiar Todavía no hemos comentado cómo nos ha ido este verano Ya sabes, hablar sobre las vacaciones tal y tal ¡Buf! Es que parece que ha pasado mucho tiempo Pues tienes razón, querida compañera Pero en ese tiempo han sucedido cosas muy importantes Por ejemplo, 570 personas con discapacidad intelectual Disfrutaron de una experiencia universitaria por primera vez en su vida Así es, hablamos del Campus Universitario de Unidiversidad Que está organizada por la Fundación 11 Y en el que participan 22 universidades de toda España Estos jóvenes compartieron actividades de ocio y de formación durante más de una semana Con estudiantes de muchos lugares Algo extraordinario Porque son muy pocos jóvenes con discapacidad intelectual los que pueden entrar a estudiar a la universidad Saludamos esta iniciativa y esperemos que se repita el año que viene Pregunta ¿Sabes lo que significa la expresión atención temprana? Oye, mira que te gusta hacerme preguntas difíciles, ¿eh? No te enfades, Simón Te lo pregunto porque es un tema que me interesa Pues sí que me acuerdo Porque hablamos de ella hace poco aquí Atención temprana son los cuidados especiales Que se le dan a un niño o a una niña con discapacidad intelectual Desde que nace hasta los 6 años ¡Bravo! Pues sí que estás atento Hablamos de la atención temprana Porque a finales de octubre se celebra en Toledo un congreso internacional muy importante Este congreso que organiza Plena Inclusión Traerá expertas de España y Estados Unidos para hablar sobre los avances conseguidos Buena iniciativa, estaremos atentas a los resultados Las personas con discapacidad intelectual cada vez hacemos cosas más emocionantes Por ejemplo, escribir y publicar libros Eso sí que es un gran paso, un gran logro, amiga Eva Yo me he enterado de que hay una página web donde se han publicado los títulos de 45 libros escritos Por 33 autoras y autores con discapacidad intelectual y del desarrollo de toda España La página se llama Web de Artista Aquí os dejo su dirección Me parece una buenísima idea Porque seguro que hay otros muchos escritores y poetas con discapacidad intelectual Que quieren publicar su obra y aquí se demuestra que pueden hacerlo Te recomiendo algunos libros de cuentos y también novelas muy chulas Infórmate, visita esta web y apoya a estos artistas Qué importante es saber algunos números Ya te digo, yo me sé millones Empezando por el cero y terminando por mil millones Pero qué bromista que eres, Simón Yo me refiero a las cifras que nos sirven para entender algunos fenómenos Así es, un tema importante para todo el mundo es el del empleo En España hay muchos miles de jóvenes con discapacidad intelectual que no tienen trabajo De ese tema nos habla, en la sección del dato, nuestra compañera Sara Iguaza Pues escuchemos lo que nos cuenta Sara Iguaza El 96% de las personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo No tienen un puesto de trabajo En España estas personas rozan las 70.000 y son quienes tienen más complicado encontrar un trabajo pagado Por eso nace el empleo personalizado Se trata de una metodología para crear empleos hechos a medida de personas que tienen más dificultades de ser contratadas Se busca cuáles son sus pasiones y cuáles son las tareas que las motivan más Y luego se habla con las empresas donde se necesiten estos perfiles Y seguimos con el teatro Como me gusta el teatro A ver Simón, que ya hemos hablado que el teatro no es lo tuyo ¿Acaso piensas que no tengo un futuro encima de los escenarios? Pues no lo sé tú, pero yo sí De hecho, llevo varios años en un grupo de teatro y me lo paso bien actuando como ensayando ¡Qué buena noticia, amiga Eva! Lo mismo que hace Maripaz Muñoz Que es la entrevistada de hoy en la sección del protagonista Pues estaré atenta a lo que dice nuestro protagonista Hola, soy Maripaz Muñoz Tengo 45 años Y soy de Majadahota, Madrid ¿Qué importancia tiene para ti Vivir por dos cuentas? Vivir por mi cuentas para mí es muy... Le doy mucha importancia porque se ayuda a crecer su autonomía Obtiene horario, se usa cuando se relaja Comen cuando quieran, pero hay que ser responsables ¿Cuáles crees que son los derechos de las personas con discapacidad que menos se respetan? Es el derecho a elegir Porque como a la persona le cuesta más besamiento, la gente se pone nervioso y no tiene patencia y te lo hacen Y yo a lo mejor se me gusta una cosa y como se pone nerviosa la gente, se cosita por ti Tienes muchos amigos, ¿Qué importancia tiene la amistad en tu vida? Para mí la amistad en mi vida es muy amistad porque si tienes algún problema se los dice a tus amigos Puedes desahogarte las situaciones desagradables Te puedes ya tomar una naranja o unas patatas y nada Y te gusta cómo están y eso es bueno Una de tus aficiones es salir a la montaña a caminar ¿Por qué te gusta tanto? Me gusta porque voy a ir por el campo, vuelo a flores, vuelo a piedras de campo, hago amistades y además hago deporte Que es bueno hacer ejercicio ¿Qué ha cambiado en tu vida desde que trabajas? Lo que es lo que es que es mucho real Me gusta la espuma, tu me gustó mi vida cuando te disto Lo que es mucho más que me gustó Lo que es mucho que me gustó Lo que es muy alto está le gustó Lo que ha cambiado en tu vida, la idea es que me gustó Me gustó mucho, lo que me gustó Aunque me duele la calidad todos los días, me da igual. Me han contado que darse a otras personas, nos lo cuentas. Me encanta hacer salas, doy salas, a profesionales, a familiares, a personas con discapacidad y a bebés. Tengo la ocasión de poner mi ejemplo. Yo soy una persona con discapacidad, que vivo sola. Tengo mi bobía a casa, tengo apoyos, me hacen la comida, me hacen la compra, pero yo como sola, tengo sola, me hace sola, me levanto sola, me voy a trabajar sola. Y cierro mi casa como una persona no más, porque casi a mi base me considero una persona no más. Sabemos que haces voluntariado, ¿por qué vale la pena dedicar tu tiempo a los demás? Para mí es importante hacer voluntariado porque hay muchas personas que se superan autoestima, y a la gente con problemas y hacer que te sienten mejor ayudando a aquellas personas que no pueden hacer las cosas. Este verano ha hecho mucho calor, ¿no te parece? ¿Me lo dejas, Eva? Totalmente de acuerdo contigo, estimada Eva, como casi siempre. Hasta me han dado ganas de irme a vivir al polo norte con los esquimales y los pingüinos. En nuestra sección del reportaje viajamos a Yepes, un pueblo de Toledo donde hace calor, pero también tiene muchas actividades para sus habitantes. Allí ha viajado Planeta Fácil para conocer cómo viven Mari y Josefa, que son dos mujeres con discapacidad intelectual y con muchas necesidades de apoyo. Ellas viven junto a Manuel y César en un piso del proyecto Mi Casa, una iniciativa de vida independiente y en comunidad financiera por la Unión Europea. Hemos conocido que gracias a la asociación AMAFI, estas personas tienen una vida social junto a la gente del pueblo de Yepes. Saray Guaza nos presenta este interesante reportaje. Hola Saray, ¿desde dónde nos saludas hoy? Hola Eva, hola Simón. Como veis, yo sigo viajando por el mundo y hoy nos trasladamos a Kenia. En el reportaje de hoy hablaremos de cómo las personas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo pueden vivir de forma independiente en comunidad. Y ahora nos vamos a Yepes, un pueblo muy acogedor de Toledo. Adelante el reportaje. Mario y Josefa se trasladaron a vivir a Yepes. Esta localidad de Toledo tiene unos 6.000 habitantes y mucha vida social. Yepes les recibió con los abrazos abiertos. A Josefa le gusta coser y juntarse con nuevas amigas. Un deseo de Josefa cuando transitó aquí a la casa era que quería formar parte de una asociación de mujeres. Mi compañera Conectora nos pusimos manos a la obra. Se fue a la asociación y no hubo ningún problema. Entonces, en lo que a lo mejor a veces creemos que va a haber un impedimento o va a ser más difícil, pues surge y surge espontáneamente y me ha sorprendido para bien. En la asociación de mujeres Santa Teresa, Josefa encontró un lugar donde relacionarse y charlar y también tomar café con los bizcochos que hace en casa. Hablo con ella. Ella habla con ella y pasa la tarde, ¿verdad? Pasa la tarde. ¿Y algunas veces llevas un bizcocho? Sí, algunas veces llevas un bizcocho, es verdad. Allí hago algo, hasta el móvil. A Mari, en cambio, lo que le motiva es bailar rumba y hacer gimnasia con otra mujer del pueblo en las clases de Pablo. Bailar un poquito en el reloj. O sea, bailas un poquito, ¿no? Sí. ¿Y también haces ejercicio? Claro. ¿Y qué ejercicios haces? Bailar. Las tres. Las dos. Las cuatro. El reloj. Yepes es uno de los pueblos y ciudades de España en los que se está desarrollando el proyecto de Plena Inclusión Mi Casa, una vida en comunidad. ¿Qué quiere el proyecto Mi Casa, una vida en comunidad? Pues lo que queremos es acompañar a las personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo a pensar dónde, cómo y con quién vivir y poder desarrollar su vida en igualdad de condiciones en la comunidad como el resto de las personas. Amafis, de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, participa en este proyecto financiado por la Unión Europea, que ha cambiado la vida a casi 800 personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo. Más de 530 profesionales apoyan a estas personas para que tengan una vida independiente. La labor de la Conectora Comunitaria es conocer primeramente los intereses de las personas y también hay que conocer mucho la comunidad, los recursos y lo que nos ofrece. Y una vez que conocemos ambas cosas ya podemos empezar con las conexiones, como por ejemplo lo de Mari. A Mari le gusta la fiesta, pues la conectamos en Zumba o en la gimnasia para mayores que tienen baile y ejercicio y demás. Gracias a mi casa, Mari, César, Manuel y Josefa han empezado a disfrutar de una vida elegida. Primero, indudablemente, la comunidad. Estamos dentro, ahora mismo estamos dentro de un pueblo participando del día a día, en la calle. Y luego en el tema de los apoyos es la personalización. Pensamos en los apoyos acorde a eso, a los gustos y los intereses de cada persona y de sus necesidades. Y en función de eso, pues buscamos esos apoyos. Como sabes, en julio tuvimos elecciones generales. No me digas, pues no me he enterado. Ahora la que me toma el pelo eres tú, ¿eh? Pues claro, todo el mundo sabe que fuimos a votar este verano. Pues antes de las elecciones, en el mes de junio, Graneta Fácil entrevistó al ministro de Inclusión en Funciones. Se llama José Luis Escriba. Así es. Y José Manuel González Huesa le preguntó entonces sobre el empleo personalizado, un proyecto del que hemos hablado antes en nuestro programa. Eso es, hablarán de ese y otros temas que nos interesan. Entonces, sin perder más tiempo, escuché a una entrevista. Ministro, bienvenido a lo que denominamos Planeta Fácil, nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Quiero resaltar de su ministerio que tiene un primer nombre que se llama Inclusión, que se destaca poco en el mundo general, en el mundo de la política. ¿Qué importancia tiene? Sí, yo creo que, bueno, fue una decisión deliberada de que el ministerio, aunque después tiene como nombres segundo y tercero Seguridad Social y Migraciones, el primero fue la Inclusión, porque ponía el énfasis en la política, que cuando empezamos en el año 2000, a principios de 2000, queríamos que fuera la más potente. Después la pandemia nos llevó a hacer también cosas como los ERTE, los procesos autónomos, pero era el ingreso mínimo vital. Y además un ingreso mínimo vital con un énfasis justamente en que sea una política que lo que ayude sea a transitar a una situación mejor en la sociedad, por tanto, inclusión. Y después yo creo que muchas de las cosas que hacemos en Seguridad Social y en el ámbito de las migraciones también tienen ese componente de inclusión. Precisamente en el ingreso mínimo vital ustedes tienen acuerdos con plena inclusión, en concreto, para fomentar esa integración. Sí, tenemos creo que son 38 proyectos en toda España, que son proyectos pilotos en los que lo que pretendemos es ver exactamente qué es lo que mejor funciona desde el punto de vista de transitar a una situación mejor en la sociedad para los beneficiarios del ingreso mínimo vital, es decir, las personas más vulnerables y que están en la situación de pobreza severa. Entonces, sobre este colectivo, que es muy amplio ya, estamos hablando de 1.700.000 personas que han recibido el ingreso mínimo vital, entonces con plena inclusión, por ejemplo, tenemos un proyecto que yo creo que es de discapacidad, personas con alguna discapacidad intelectual, y el proyecto consiste en un mentoraje, es decir, hay unas personas que trabajan primero con esas personas que tienen la discapacidad intelectual, los entrevistan, ven sus inquietudes, sus aspiraciones, a las personas de su entorno, a sus familiares, a sus amigos, y con toda esa información van a buscarle un trabajo que case bien con la radiografía que se ha hecho de ellos. Y vamos a ver, yo creo que el proyecto está en marcha, yo la información que tengo cualitativa es que está funcionando bien, cuando tengamos todos los resultados podemos valorar. Porque es muy importante la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Yo he asistido, visito a uno de estos centros, cuando hablas con las personas que tienen esto y están allí, y la verdad es que lo ilusionado es que están de trabajar, de tener oportunidades en la vida, ¿cómo valoran lo que se hace por ellos? La verdad es que es entornecedor. Sí, sí, porque es lo más importante al final. Estar con personas con discapacidad en general, pero estas personas con discapacidad intelectual te generan una ternura adicional, yo creo, y el que puedas ayudarlas y cómo valoran ellos que puedan hacer cosas en la vida que probablemente no pensaban o se escapaban de sus posibilidades, pero que después son factibles con determinados procesos y ajustes, pues es algo admirable. Mucha suerte y muchas gracias, ministro. Un placer. Amigos Simón, ahora nos toca decir adiós. ¿Otra vez? Joder, nos pasamos el día diciendo hola y adiós. No queda otra. ¿Sabéis por qué? Porque nada es eterno. ¡Hala! Me parece que te estás poniendo en plan filósofa, amiga Eva. Pero déjame seguir a mí, porque antes de despedirnos, queremos pediros que nos escribáis mensajes en las redes sociales para decir qué es lo que os gusta de nuestro querido programa y cuáles son los temas que más nos interesan. Como sabéis, este espacio se puede ver en YouTube y en las redes sociales de serie media y de plena inclusión y también en discamedia. Nos encantaría recibir tu opinión y que nos recomiendes a tus amigos y amigas y a tu familia. Hacemos un informativo fácil de entender que quiere ser más visto. ¡Ánimo! Ya nos cuentas. Nos vemos dentro de un mes. ¡Adiós, adiós! ¡Suscríbete al canal!